Bienvenidos a todos y a todas. Hoy vamos a ver cómo podemos traducir un libro en formato EPUB del inglés al español. De manera muy fácil y rápida, así que no os hago perder el tiempo y os lo enseño ahora mismo. Primero de todo, lo que vamos a tener que hacer es convertir este formato EPUB a PDF. Para esto vamos a usar una aplicación que es PDF Candy. Os voy a dejar un enlace en la descripción para que podáis acceder directamente. Entonces vamos a tomar nuestro archivo y lo vamos a arrastrar donde nos indica el programa. Aquí podemos decidir si queremos el formato de las hojas y los márgenes, si un A4 o margen pequeño en este caso. Ya me parece bien y vamos a convertir a PDF. Ok, perfecto. Ya podemos descargar el archivo. Vamos a clicar aquí y yo lo voy a descargar en el escritorio. Muy bien, ya lo tengo aquí y voy a poner estos dos archivos en el centro. Muy bien, vamos a abrirlo. Vale, y aquí vemos que sí, que lo ha convertido bien. Vale, como veis aquí está el texto en español, vale, porque yo voy a tomar de ejemplo este EPUB, que es el primero que tenía y yo lo voy a convertir al inglés. Pero el proceso es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ello entonces. Vale, cerramos y lo que vamos a hacer ahora es ir a Doc Translator. ¿Vale? Este enlace también os lo dejo en la descripción para que podáis acceder también de manera fácil y rápida. ¿Vale? Es totalmente gratuito e ilimitado. ¿Vale? Cuando una vez estéis aquí dentro, solo tenéis que ir a la pestaña traductor. ¿Vale? Y aquí donde nos indica que arrastremos un archivo, vamos a arrastrar nuestro PDF. ¿Vale? Y lo incluimos. Perfecto. Si en este paso os da error es porque el PDF es muy pesado. ¿Vale? No os preocupéis porque tiene solución. ¿Vale? Ya hice un vídeo hablando de esto, entonces os dejo el enlace en la descripción para que podáis acceder a él y solucionar este problema. Muy bien. Aquí hemos visto que el propio programa ha detectado el idioma del archivo, en este caso español. ¿Vale? Que es el idioma de origen. Y aquí lo que tenemos que indicarle es el idioma de destino. ¿Vale? Vamos a buscar inglés. A ver si lo encontramos por aquí. Muy bien. Inglés. Y solo tenemos que darle aquí, traducir. Muy bien. Voy a cerrar esta pestaña. Aquí vemos que está cargando. ¿Vale? Está traduciendo un 50%. ¿Vale? Solo tenemos que esperar a que llegue al 100%. Una vez ha llegado al 100% tenemos un enlace que nos indica que descarguemos el documento. ¿Vale? Vamos a apretar en el enlace. Muy bien. Vamos a indicarle guardar el documento. Y ahora vamos a comprobar que realmente se haya traducido. Vamos a ponerlo aquí al lado. Vamos a abrirlo. Antes hemos visto que estaba en español. ¿Vale? Pues aquí está en inglés. En el caso que hubieras traducido un documento del inglés al español, ahora aquí tendríais el documento en español. ¿Vale? Es indiferente. Pues nada más. Si este vídeo os ha sido de utilidad, por favor dejadnos una manita arriba y suscribiros al canal. Os veo en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Algo! ¡Suscríbete al canal!